Este debido proceso, la Asamblea, cuando recibe las objeciones, recordemos que si la ley o el proyecto de ley es objetado parcialmente, regresa a segundo debate, que esta ley se aprueba por insistencia. Entonces, allí está la primera violación. Porque un fallo de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una ley que prohibía la comercialización de los cigarrillos electrónicos en Panamá. Sobre este tema, nos brindará un análisis el abogado Álvaro Batista. Señor Álvaro, bienvenido a su programa Aquí Vamos. Y bueno, sabemos que hubo violación a la Constitución desde la Asamblea para aprobar el proyecto de ley sobre la prohibición de usos de cigarrillos electrónicos. Pero antes de eso, quisiera saber qué fue lo que pasó con la aprobación de esta ley exactamente. Bienvenido, buenos días. Bueno, muy buenos días y gracias a ustedes por la oportunidad. Yo creo que es importante destacar, en primer lugar, que la ley 3.15 de 30 de junio de 2022, mediante sentencia del 30 de abril del 2024 de la Corte Suprema de Justicia, bajo la ponencia del magistrado Olmedo Arrocha, declaró esta ley inconstitucional. Si bien es cierto, el fallo de la Corte se ciñó a las faltas, a las violaciones en el procedimiento por parte de la Asamblea Nacional, situación que ya es reiterada, todos recordemos la situación que vivió el país, de eso sobra. Correcto. con la aprobación del contrato minero. Y si bien es cierto, nosotros hemos sido convocados a dar una opinión técnica, jurídica, en la situación, a veces es un poco difícil apartarse de algunas consideraciones políticas. La justicia, muchas veces, está ligada a la política y en ese sentido el fallo que declaró inconstitucional la ley 3.15 hizo especial énfasis que se habían violentado los procedimientos y en eso se enfocó el fallo de inconstitucionalidad. Sin embargo, es importante también señalar que dicho fallo tocó tres aspectos fundamentales que sientan las bases. En primer lugar, el aspecto de salud que fue parte de la censura que se hizo en la demanda de inconstitucionalidad por parte de la Asociación de Reducción de Daños al Tabaquismo de Panamá, quien tuvo como su apoderado al licenciado Víctor Reyes que fueron quienes formalizaron la demanda de inconstitucionalidad y tocó muy por encima el tema de la salud especial énfasis en el tema de la libertad de comercio y sienta las bases porque este tipo de leyes no pueden, la asamblea no es omnipotente ni puede emitir leyes, aprobar leyes y sobre todo por insistencia porque fue el mecanismo ya que el Ejecutivo la había objetado ellos por insistencia en la aprobar y toca aspectos fundamentales de la libertad de comercio y aterriza estableciendo que se incumplieron los procedimientos constitucionales para la creación de ley. Señor Álvaro, vamos por partes. Sabemos que hubo violaciones, tengo entendido que ni siquiera estaba la cantidad de diputados de lo que exige la ley para poder aprobarse eso y aún así se aprobó el presidente prácticamente lo veta parcialmente esto implica que se pueden modificar ciertas cosas no todo y hubo ciertas violaciones vamos a pasar en limpio ¿cuáles fueron estas violaciones para que todos lo podamos entender? Bien, efectivamente en cuanto a los procedimientos que establece la constitución hubo si bien es cierto en la demanda que acusa que censura la promulgación de esta ley se tocaron tres aspectos fundamentales como usted bien mencionó uno de ellos el hecho de que cuando el ejecutivo objeta la ley por inconveniente el procedimiento constitucional para la aprobación de leyes establece que cuando es devuelto a segundo debate en la asamblea ellos pueden solo comentar sobre las observaciones u objeciones que hizo el presidente a cargo del ejecutivo y que en segundo y tercer debate en segundo debate se amplió y se adicionó un párrafo al artículo primero sin embargo este aspecto en el fallo de la corte no se consideró pues el fallo estableció que efectivamente en segundo debate la asamblea si había considerado las objeciones del ejecutivo al artículo primero así que esa censura no se tomó en consideración en el fallo por parte de la corte en otras palabras se dijo aquí no hay una violación a pesar de que la asamblea incluyó un párrafo la asamblea consideró las objeciones del presidente lo cual es oportuno entonces eso es importante tenerlo claro esta primera censura no fue considerada sin embargo la corte estableció violaciones al procedimiento en dos aspectos fundamentales uno de ellos siguiendo el artículo 32 de la constitución que establece el principio del debido proceso principio del debido proceso consagrado en el artículo 32 que todo procedimiento incluso condena toda disposición por parte de la autoridad competente debe cumplir el principio del debido proceso este artículo 32 en concordancia con el artículo 122 del RORI que es el reglamento interno de la asamblea establecía que el principio de caducidad y aquí vamos a intentar no ser muy técnicos pero es definitivamente un aspecto técnico que es lo que establece el reglamento interno nuevamente con concordancia con el artículo 32 de la constitución debe seguirse el debido proceso en la aprobación de ley ¿cuál es este debido proceso? la asamblea cuando recibe las objeciones recordemos que si la ley o el proyecto de ley es objetado parcialmente regresa segundo debate y debe ser aprobado en el siguiente periodo miren esto es bien curioso cuando el proyecto de ley regresa a la asamblea pasa todo un periodo legislativo que abarca ocho meses y es no es en el segundo periodo sino es en el tercer periodo que esta ley se aprueba por insistencia entonces allí está la primera violación incluso existen fallos jurisprudencia de la corte donde se ha dicho para cumplir con el debido proceso para dar garantía de que las leyes sean equitativas y justas no puede exceder de un periodo legislativo que abarca ocho meses una vez más este proyecto de ley se aprueba en el tercer periodo así es entonces esa es una de las violaciones que el fallo de la corte estableció como causal para declarar la inconstitucionalidad y la segunda causal en la aplicación del artículo ciento setenta de la constitución donde establece que cuando se trata de leyes orgánicas la asamblea puede aprobar leyes orgánicas y leyes ordinarias y nuevamente para no entrar en temas tan técnicos leyes orgánicas son leyes digamos fundamentales son leyes que tienen un mayor peso jurídico requieren una formalidad más especial en este caso así es en este caso el artículo ciento setenta de la constitución establecía que debía ser aprobado aprobado por una mayoría calificada dos terceras partes de la asamblea si el presidente objeta una ley y yo creo que si el tiempo no lo permite sería bueno conocer estas objeciones que hizo el presidente cuando regresa a la asamblea para que la asamblea considere estas objeciones si quieren insistir como fue el caso en la aprobación de esta ley debe ser aprobado por dos terceras partes sobre todo tratándose de leyes orgánicas bueno fue aprobada por 41 votos 41 votos 41 diputados dieron su aprobación y debieron ser 48 entonces ahí definitivamente dos flagrantes violaciones a la constitución a los procedimientos y eso fue lo que dio pie al fallo lo que sustenta al fallo y declara inconstitucional la ley de los dispositivos electrónicos de BAPES y como sin nicotina totalmente ahora doctor Álvaro ya para finalizar y rápidamente me gustaría que entremos en otro de los argumentos de la demanda de la ley que va contra el derecho a elegir y la libre empresa cómo se puede restringir el acceso de los cigarrillos electrónicos a un menor de edad por ejemplo ya para finalizar mire aquí es interesante a pesar de que la demanda de constitucionalidad hace un análisis amplio del aspecto de salud el fallo de la corte si lo si lo toca es muy brevemente y se aparta rápidamente y lo dice categóricamente nosotros no vamos a entrar analizar porque una de las de las censuras que se hacía la ley era bueno pero es que el consumidor tiene derecho a escoger entre una opción más saludable ellos sustentan con estudios científicos de universidades incluso hay una de John Hopkins una de las universidades en Baltimore más importante en el tema de salud y dicen hay estudios que demuestran que el baby es más es menos invasivo y más saludable que el cigarrillo combustible la corte no entra en ese análisis rápidamente lo menciona y dice nosotros no vamos a entrar a decidir no nos interesa si no vamos a decir que es más sano que es malo no entremos en ese análisis eso no nos compete aunque en nuestra opinión el artículo 2265 el código judicial establece que cuando son temas constitucionales la corte debe pronunciarse en todos los aspectos pero no lo hizo y eso lo comprendemos es un aspecto muy sensitivo y se refirió a la libertad que tiene por un lado la libertad que tiene el consumidor hace un amplio estudio del desarrollo de la evolución que tiene el comercio en los estados modernos como Panamá el suscriptor de tratados internacionales como debe privar la libertad de los comerciantes y del consumidor de tener precisamente esa libertad de escoger bienes y servicios y luego aplicando el artículo 49 y 19 de la constitución dice y si nosotros vamos a prohibir los vapes o los cigarrillos electrónicos entonces y vamos a permitir los cigarrillos combustibles lo que estamos haciendo es beneficiando vamos a beneficiar a un rubro a un sector del mercado lo cual es incompatible con nuestra constitución donde no habrá fuera ni privilegio ni habrá parcialidad para favorecer a un grupo económico específico claro perfecto señor Álvaro Batista abogado que nos estaba dando un análisis y también una amplia perspectiva sobre por qué la Corte Suprema de Justicia declaró viable la venta de cigarrillos electrónicos en nuestro país con todo este tema y con tantas violaciones que hubo con esta propuesta de ley muchísimas gracias señor Álvaro gracias a ustedes por la apertura escúchanos por la 93.3 FM .3 FM o mírenos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes aquí vamos aquí vamos por Choc Multimedia